Bienvenida, bienvenido a DEL EXPRESS A2, tu curso de preparación para el examen DEL del Instituto Cervantes A2. ¿Qué vas a encontrar en DEL EXPRESS? En DEL EXPRESS vas a encontrar dos cosas fundamentales, muy importantes. Una, lo tenemos ya en pantalla, vas a tener una plataforma de vídeos que se va actualizando semanalmente con las mejores estrategias para aprobar el examen DEL A2, qué contenido entra en el examen, cuáles son las mejores estrategias para la tarea escrita, tarea oral, si tienes problemas para hablar con el examinador, te contamos qué decirle al examinador. Y una de las cosas más importantes, vas a poder descargarte nuestro libro de preparación para el examen DEL A2, el libro de nuestro compañero Ramón, donde tienes cuatro modelos de examen para preparar con nosotros y para poner en marcha tus estrategias. Puedes ver aquí los cuatro modelos, turismo, compras, estudios y trabajo y tiempo libre. Aquí, en DEL EXPRESS, tu curso para aprobar el examen DEL A2.